Música Si, porque ayer justamente estaba cerrado el puerto, hasta las 7 de la noche había que estar cerrado el puerto y supuestamente dieron una nueva salida y porque como ve, mira como ve el bar está un poco medio movido sigue movido todavía y justamente ha aumentado un poco más y posiblemente por esas circunstancias creo que como la lancha habrá agarrado demasiado pesca o alguna mala maniobra y se fue a pique pero la lancha no salió a pique sino simplemente se da vuelta, pero hay datos que dicen que dos tripulantes posiblemente no están desaparecidos, no se sabe si han buscado en el paño y no la han encontrado pero bueno hasta ahorita todavía no vienen los buses ¿no? Javier, es una lancha vikinga, es del norte, es una vikinga, es una vikinga, una maría con flancha verde, verde Pero los tripulantes no llegan todavía? Todavía no llegan, no llegan a los tripulantes ¿Con cuántos tripulantes sale ese embarcador? Bueno, una lancha sale como ocho o nueve tripulantes, nueve tripulantes sale Ayer ha estado cerrado el puerto, no se como ha andado el sarpe Pero el raparturado dice a las nueve de la noche A las siete de la tarde, el sarpe Somos una embarcación artesanal y frágil Y hoy día hemos perdido una de nuestras embarcaciones socios de la asociación La Javier 1 ¿no? El tiempo bajó una mala pasada y un accidente que siempre pasa en el mar Parece que esa frente a la Bocana fuera una hora de chimbote El agua, el clima está fuerte, ayer lo cerraron el puerto, hoy día sigue cerrado el puerto Las embarcaciones que tuvieron sarpe pudieron salir, pero hoy día definitivamente nadie puede salir ¿Cuántas personas están desaparecidas? Parece que son nueve personas, de las cuales cinco han traído una embarcación a Rosadel Y los cuatro han traído otra embarcación también de nuestra asociación Hasta este momento no registraron ninguna pérdida humana ¿Pero se tiene conocimiento de que hay una persona desaparecida? ¿Es cierto eso? Yo creo que eso tendría que confiar en la Capitanía Al menos nosotros tenemos información que no ha desaparecido ninguna persona ¿Todas las personas, todos los tripulantes también? Gracias a Dios todos los muchachos están muertos El cambio climatológico sobre todo, ya no son los mismos de hace muchos años con el mar El mar ha sufrido muchos cambios El cambio climatológico ha hecho variar la temperatura de las aguas Ha hecho cambiar los movimientos de las aguas Entonces nosotros tenemos que estar preparados cada vez más para los cambios climáticos Esta es una muestra más que tenemos que estar preparados Las embarcaciones sufren accidentes, pero son frutos del trabajo ¿Hay embarcaciones que están saliendo a pesar de que el puerto está cerrado? Ayer lo cerraron el puerto en la mañana, lo vieron abrir en la noche Ahí han aprovechado algunas embarcaciones para sacar SARPE Pero hoy día de nuevo en la mañana han vuelto a cerrar el puerto Y ahorita en este momento, hasta este momento siendo la 1.45 está cerrado el puerto Si lo abren más tarde ya es ya... Lo que pasa es que los que abren y cierran son las autoridades Nosotros no lo abrimos ni lo cerramos, ¿no? Jajaja 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 Jajaja